Jefe de Nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó Que anduvimos de panteros, hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque traes uniforme, y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volteó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado, ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Ay, arroz Música Sabes que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganar otro grado, que luciera entre su gente Música A su pistola hecho mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía Música Luego que ella lo mató, se quedó muy pensativo Música Música Y se apuntó al corazón, también regalando sentido Música 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 Por ahí metemos una canción que traemos En nuestro más reciente material también Que se llama Música Vamos a avanzar pues con esto que se llama Y dice más o menos así, con esta bola de cumbia Para que sigan bailando, vámonos Música 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 Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita, ay mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Yo sé muy bien, yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Música 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 Caminando por la calle sin parar Música 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 ¿Yobo, compagela? ¿Qué trae? ¿Eh? ¿Qué no habían ensayado, Juan? ¿Qué hicieron? ¿Qué onda? ¿Se parece al recodo, va? Igualito que el recodo, tocan, pues, qué bárbaro. ¿Qué? La Costeña, perdida, Tano. La Tres Ríos de Hermosillo. ¿Qué fue? ¡Bueh, bueh! Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, con razón, pero sin ir a comer los perros! ¡Oh, la barra está! ¡Ah, Martín! Martín, el Germán, el Germán, el Germán. ¡Uh! Caminando por Guasave sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Caminando por Guasave sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Y al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando Y al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando Ah, pero la banda va a saber que no le gusta Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto y otros porque traen tristeza Pero sigan más de vida y hasta que nos amanecen Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Y la banda va a saber que anda borracha, anda borracha, anda borracha Y la banda va a saber que anda borracha, anda borracha, anda borracha Y la banda va a saber que anda borracha, anda borracha, anda borracha Y la banda va a saber que anda borracha, anda borracha, anda borracha Camarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita de tu anual, nunca voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vas a salir, tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vas a salir, tengo limón Cuando vamos a la playa, llevo mi botella rock, también llevo mi guitarra para ligar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita de tu anual, nunca voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, pero quieres, vas a salir, tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, pero quieres, vas a salir, tengo limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi miragua, muy cerquita del palmar Yo te voy a estar en el agua, para poderlo pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres cosas y de bolivón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres cosas y de bolivón Qué buenas son para bailar Gracias a usted ¿Quieren que baile otra? ¿Usted también? A ver, siga las dos Ay Dios ¿De dónde eres tú, mi hija? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Sinaloa Macita con razón ¿Y usted dónde? Jaleesco Jaleesco Vámonos para Jaleesco A todas las muchachonas que nos acompañan Las más guapas que andan por ahí Es pura gente guaprienta La fe cosita me robó mi corazón Porque la quiero y ella es toda mi ilusión Cuando la veo quisiera besarle sus labios Tan rojos, tan rojos como el sol Ella es la luna que ilumina mi jardín Donde ella sale conmigo a platicar Donde ella sale conmigo a platicar Donde millones de estrellas alumbran el globo terrestre de nuestra humanidad Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice Ella me dice Ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus carecias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice Ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus carecias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ya venimos que no me la sepa Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende Porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mi madre es la quiero Dale 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 Aquí en medio Hemos aprovechado Para mandarle un saludito Para Juanma Armando Y Roxana Muchas gracias Apenas la había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada, se guardó el dinero Vio la media vuelta y oí que decía Igual que María, igual que María Para la gente de Culiacán, si no la mandamos de correo Un día 28 de enero ¿Cómo me quiere esa fecha? A don Lamberto Quintero Lo seguí a una camioneta Lamberto sonriendo dice ¿Pa' qué son las metralletas? Passaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero le dice Atrás viene una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Pa' qué son las metralletas? Llegaron los federales A la ciudad de Tepic Y hay un alto funcionario El que los fue a recibir Señor, traemos la orden De registrar Nayarit El funcionario le dice Yo soy de un pueblo cercano Por favor, quiero pedirles De que no sea molestado Mi pueblo es altavista Ay, no encuentran contrabando El federal se salió Con una duda clavada Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reten lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron Aquella noche de infierno Se oyen gritos de terror Cuando llegan los refuerzos Nadie se identificó Entre ellos se masacraban Sin tenerse compasión Por ahí se escuchan rumores Que todo fue controlado Hay que daron muchos muertos Y nunca fue publicado La carga donde quedó De aquel alto funcionario Pero es la ley de la vida Siempre lo odiaba con paga Porque hay muchos allá arriba Que nunca les hacen nada Uno se juega la vida Y esto está ya en el segundo Lo más nuevo que traemos Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Que el compadre la come que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Que el compadre la come que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mí por el corazón Y el comparto de la clima que bailaba Como una diosa, yo la adoré Y el comparto de la clima que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mí por el corazón ¡Eso es el hermano Morales! Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón Que al comparte la que me que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Por ahí que se vayan un poquito las congas, a ver Que vean nomás, la realidad de la melcocha por el museo A ver la tubita, la tuba Por el museo Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Y al comparte la comédate bailaba como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca En lo que sí llena mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca En lo que sí llena mi pobre corazón En lo que sí llena mi pobre corazón En lo que sí llena mi pobre corazón Por ahí quedamos pues Con esto que fue la playa Qué bárbaro, qué bruto, gracias Esperemos que les haya gustado lo nuevo que traemos por ahí Ya lo pueden solicitar por ahí la radio Le mandamos un corrido que enviaron hace ratito Que se llama Juan Marta, estamos pendientes por ahí El Diablo El Diablo Tu Madrecita Llorando Lloraba Y se lo decía Si me dieran Lebre a mi hijo Quiense mil Besos daría Ya no llores mamacita Ya no les ofrezcan nada Que llegando Aquel cerrito Yo me río De la cordada Ya no llores mamacita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Y Juan Marpera Guerrido Y temido Del gobierno Los rurales Le temían Como si Fuera veneno Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una encarta Para que sigan cantando El corrido De Juan Marta Yeah Amigo Quiero volver a vivir Quiero ser feliz Busca tu vida Y no vuelvas más a mí Nunca te acuerdes de mí Déjame irá en paz Porque el amor que muere No vuelve más Encendimos La roja flama De la pasión Pero nunca será Ya tollo Mi corazón Nunca te acuerdes de mí Déjame irá en paz Porque el amor que muere Que no vuelve más Que no vuelve más Yeah Nunca te acuerdes de mí Déjame irá en paz Porque el amor que muere Ya te acuerdes de mí Ya te acuerdes de mí Y déjame irá en paz Porque el amor que muere No vuelve más Por ahí me había una canción movidita Pero el toro mambo Yo no la puedo cantar La vamos a cantar Una movidita que traemos Por ahí en el mocillo Que está sonando macizo Va a ser mal, compadre Vamos andando primero A esto que se llama La playa Algo que está sonando macizo Por ahí Por el mocillo Sí, Obregón Acá para el norte La pecosa Ahorita con placer No se mortifique Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acababa Fueron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido Navido Donde está Su esposa Navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las décadas del pavido Navido Y el cordón del churumbe No se le acababa en el 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 churumbe Como un perro a remojar, bienvenido al pábido, návido, ¿dónde está? Su esposa, návido, y componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las aijadas de pábido, návido, el cordón de churumbe. Ya me voy para Agua Prieta, a ver a las prietititas, a ver si bailar las puedo, con los rayos de las gregas, bienvenido al pábido, návido, ¿dónde está? Su esposa, návido, y componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las aijadas de pábido, návido, el cordón de churumbe. El que anda enamorado y no tiene que gastar, el chuleno, un balde de agua como un perro a remojar, bienvenido al pábido, návido, ¿dónde está? Su esposa, návido, y componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las aijadas de pábido, návido, el cordón de churumbe. Ya me voy para Guasave, a ver a las guasaveñas, a ver si bailar las puedo, o me atasco todas las gregas, bienvenido al pábido, návido, ¿dónde está? Su esposa, návido, y componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las aijadas de pábido, návido, el cordón de churumbe. ¡Gárbaros! ¡Saludcita, pues! ¡Mane! Estoy muy joven para encontrarme tan bebido, yo tomo poco, pero mucho, muy seguido, a mí la vida de borracho me disgusta, me está matando eso sí, pero me gusta. Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles, lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar, jueves, viernes y sábado, los usos pa' la cruda, y el domingo me dedico, me dedico a descansar. ¡Vaya! ¡Vamos con el cable, vamos con el cable! ¡Vámonos recién! ¡Buen provecho, ahí le voy, ahí le voy, ¡Buen provecho, aben provecho, abuen provecho! ¡Aguas con el cable, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Ahí le voy, ahí le voy! Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' qué tomas, pero si ya no más está Ay, cuánto saben mis cuatazos de la vida Cómo los quiero nada más por la bebida ¡Salud! Ya no cantan los pajaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar ¡Sí! ¡Y sigue! ¡Salud! Gracias, siguen llegando los papelitos muy amables Díganlo, vamos a hacer un bolón aquí A ver cuánto completamos Ya estuvo suave la penúltima, la echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más la del estribo Ya no cantan los pajaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Ay, qué bárbaro, qué borrachera Salud pa' mi compa Pepe, pues Me ando paseando, vamos a ver si sacamos el tonito pa' complacerlo Me ando paseando A la gente de Guatabampo, pura raza por ahí, Chocoa ¡Ea! ¡Ja, ja, ey! ¡Ya, pajorro! ¡Que no se confundan ya! ¡Ja, ja, ey! Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarle de sus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entrenó Quiero que sepas Es la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Es lo que es lo que es lo que ha sido de tu vida Acá entre dos Siempre la voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fue dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entrenó Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Es lo que ha sido de tu vida Acá entrenó Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Lo hacíamos por ahí con esta melodía Le mandamos algo a lo nuestro por ahí Que se llama Amor que muere De las primeras que grabamos Algún bolerito a los viejitos por ahí Cumplecemos Por ahí veo caritas conocidas Para Piscopo Oscar El corrido de Juan Marta Cumplecemos Vamos a la mariqueta Gracias, gracias Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariqueta se llamaba Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Mariqueta se llamaba la que vive junto al río Música Para mi boquita yo Mariquita, dame un beso Mandamos esto pues Para toda la gente por acá, Guaprieta La gente que viene de Douglas, saludos pues Vámonos, reyes esto Para los gente por allá, Juliaca, Sinaloa, saludos Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al peligro Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a Guaprieta Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido Que un corrido Una canción Ay, Juliaca, tan hermoso Desde el filo de la sierra Tanto luz se dio la división Como el mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinen sus instrumentos Que va a empezar a tomar Con la banda Con la banda de los morales Van a empezar a parrandear El mérito El mérito es el de enero Se festejaba al pasar Y ole, pues, por ahí le mandamos Un corridazo Vamos mandándole más corridos Por ahí, por la gente pesada De acá de Guaprieta Por los que viven de lejos Mandamos saludos, pues Algo, chico, estallito Si tiene alguna canción especial Nos avisa con un papelito Muy amables Si le quiere poner el sinón No le hace Nos da, nos deseamos La primavera, acá Y eso porque se acuerda El paso doble, acá Y eso porque se acuerda Y eso porque se acuerda Para mí Como la primavera que se va Y me deja salir para ti Recuerdo de un amor Que no vendrá Oye, mis mis te ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta él morir Sigue, 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 sigue acá Como la primavera que se va Como la primavera que se va Y me deja salir para ti Recuerdo de un amor Que no vendrá Oye, mis mis te ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta él morir Vamos, los recios Vamos, los recios Para mí, mis te ruego Luego te acordarás de mí Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta él morir Claro que sí Por ahí quedamos con la primavera Le mandamos saludos Para la gente en Palma de Sonora Que nos acompaña también Para la gente de Guaymas También saludos Que andan por ahí cerca Gracias AudioJungle 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 ¿Qué pasa? Uriya Janko 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.